Apreciado público, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos una vez más al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Enviamos desde luego un cordial saludo de la doctora Patricia Galeana, directora general de la institución. Nos complace mucho que nos acompañen la tarde de hoy, una tarde verdaderamente conmemorativa. El tema que vamos a abordar integra precisamente la temática de nuestra exposición gráfica. La pueden ustedes apreciar en vivo o también si gustan de guardar los documentos valiosos, pueden entrar en nuestra página de internet. En la sección de exposiciones pueden descargar en forma gratuita el PDF de la exposición para que lo utilicen, lo recuerden, lo compartan, lo hagan circular con sus alumnos. En fin, ahí está el material disponible. Y como invitado especial de esta tarde tenemos al doctor Rafael Estrada Michel. Ustedes lo conocen porque ha dado gran cantidad de conferencias en este instituto, todas ellas con mucho valor, digamos con una perspectiva que siempre se aprecia como oyentes de las conferencias. Para que ustedes recuerden la trayectoria del doctor Estrada Michel, haré lectura de una semblanza curricular. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestro en Derecho Constitucional y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Estrada Michel se ha desempeñado como docente e investigador por la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho y la Facultad de Derecho de la UNAM. En 2007, el INER y el Gobierno de la Ciudad de México lo distinguieron con el reconocimiento y la estatua Letras Vivas por ser uno de los 10 especialistas más destacados en Derecho Constitucional. Felicidades. Entre sus publicaciones mencionamos los siguientes títulos. Biografía de Servando Teresa de Mier, editado en 2002. Biografía de José María Morelos, de 2003. El libro Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España. El problema de la articulación política del territorio de las Españas ante la Revolución Liberal y la Emancipación Americana. Parece título del siglo XVIII, una cosa así. Pero está buenísimo el libro, de veras, buenísimo. No se pierdan una página, una sola cita, una sola mención de esta valiosa publicación. En verdad, les recomiendo, no tiene pierde, saldrán aprendiendo mucho de la época. Pues bien, esta tarde el doctor Estrada Michel reflexionará sobre el autonomismo criollo en la Ciudad de México en 1808, hace exactamente 200 años. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Gracias. Pues, como siempre, el doctor Guerrero es generosísimo y peca por su amabilidad y por su generosidad de injusto respecto a la valoración de un servidor y de su obra, pero se lo agradezco muchísimo. Y, de hecho, pues, no por casualidad, pero traía yo justo el libro, que ya se va volviendo un libro hasta cierto punto viejo. Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España habrá salido en el año 2006. Está cumpliendo 12 años y es particularmente el punto que trato ahí sobre el autonomismo criollo o este movimiento de los municipios de la Ciudad de México en el verano de 1808, pues, el que me tiene particularmente orgulloso. Porque creo que quedó bien, en el sentido de que es una etapa de la historia que, como ustedes saben, nos brincamos por desgracia. Casi les diría yo que alegremente nos la brincamos, como si el cura Hidalgo, por alguna extraña razón, el 16 de septiembre de 1810, se haya sentido con ganas de levantarse y proclamar la independencia y dar el famoso grito de Dolores, y no hubiera pasado nada antes. Yo creo que una línea más o menos lógica, porque pues esto tiene que tener un fin, tiene que empezar en algún lado y concluir en algún lado, pero por lo menos entender el proceso de la fallida alianza entre Francia y España, lo que llevó a la desgracia de Carlos IV de Borbón en su alianza absurda, por lo demás, estúpida, con Napoleón Bonaparte. La caída del favorito de Carlos IV, o más bien de su esposa, la reina María Luisa de Parma, el famoso Godoy, Manuel Godoy, el príncipe de la paz, la caída en desgracia, precisamente en el año 1808. Y lo que tuvo que ver con las repercusiones de esto en el ánimo de los criollos, no sólo en la Nueva España, sino también en la Nueva Granada, en Venezuela, en el Río de la Plata, en el Perú mismo, y en Guatemala, todo lo que tuvo impacto, por lo menos debería empezar con un análisis del año 1808. Es más, si me perdonan un poquito el sacrilegio, o hasta la blasfemia, yo diría con la historiografía alemana que en el principio fue Napoleón. Si queremos entender nuestros movimientos de independencia, como si queremos entender la Unión Europea actual, debemos entender que hay un gran hombre, un hombre vacilar, un hombre que es una piedra angular del proceso histórico a uno y otro lado del Atlántico, y que ese hombre es el pequeño gran corzo, Napoleón Bonaparte. Antes de él, no se puede entender esta historia. Y esta historia comienza con él engañando a los Borbones e invadiendo España, con pretensiones solamente de paso rumbo a Portugal, pero, como es célebre, quedándose y dejando a su lugar teniente para que Francia se hiciera, por fin, con la ansiada joya española al sur de los Pirineos. Bueno, justamente estamos celebrando, y nadie se acuerda, digo, hoy es un día en nuestras biografías, mucho más importante por otros motivos, pero justo ese señor, estoy un poco miope, ese señor que está ahí, un poco idealizado, porque realmente no sabemos cómo era el licenciado, verdad, es difícil que haya usado a principios del siglo XIX una cabellera dieciochesca, ilustrada, difícil pero no imposible, lo más probable es que se le haya querido dar un aire como The Founding Father norteamericano, que es el que tiene. Si ustedes ven aquí atrás de mí, Juan Francisco de Azcárate y Melchor de Talamantes, pues no están usando esas pelucas, esa forma de peinarse, o de despeinarse más bien, de cubrirse el despeine, porque había entrado en desuso, aunque es cierto que todavía más o menos el estilo, como sabemos por los cuadros de Goya, se seguía usando, pero en las altas esferas de la Corte de Madrid. ¿Quién sabe cómo era el licenciado, verdad? Pero el hecho es que hace 210 años, justo en septiembre del año 1808, el señor estaba preso, sin saber bien a bien de qué se le acusaba, temiendo por su vida, con justo valor, ya veremos por qué, en las cárceles del Arzobispado de México, que hoy están a un lado del Palacio Nacional y que seguramente ustedes han visitado porque tiene la maravillosa colección de arte de la Secretaría de Hacienda. Ese ex-Palacio del Arzobispado fue el que albergó en sus crujías al licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos. Es decir, por supuesto que estamos hablando de una historia importante. Seguramente ustedes han seguido la polémica, o la cierta polémica tibia, diría yo, tímida, que se ha suscitado con motivo de un anuncio del grito de Dolores, con motivo del grito de Dolores de la Secretaría de la Defensa Nacional, en que por primera vez en casi 200 años se reivindica la figura del consumador de la independencia y no sólo de él, sino del ejército trigarante. Porque al final de este anuncio, en radio y en televisión, ustedes habrán escuchado Viva Iturbide y Viva el Ejército Trigarante. Por cierto, el anuncio en la televisión también se habrán dado cuenta que confunde la figura de Guerrero con la de Allende. En fin, son detalles, pero son detalles que importan. Bueno, no sé qué criterio se siga, de hecho nunca ha habido un criterio muy claro desde las épocas de Maximiliano para saber a qué héroes se mencionan en el famoso grito de Dolores. Un criterio podría ser mencionar solamente a los que participaron en la conspiración de Querétaro y en consecuencia, pues no se podría mencionar a Morelos, no se podría mencionar, como ocurría en los años 70, a Juárez, ni mucho menos a la expropiación petrolera, pues que son personajes que no tienen que ver propiamente con el proceso histórico de la independencia, pero recordarán ustedes que el presidente Echeverría aprovechaba para lanzar soflamas inspiradoras de historia patria. Cabría mencionar solamente a los Aldama, a Basolo, a Allende, al cura Hidalgo, a don Miguel Domínguez y a su esposa, doña Josefa Ortiz, a Jiménez, por supuesto, y al famoso Epigmenio Sánchez, que tuvo muy mala suerte porque fue el único que agarraron y lo mandaron a las Filipinas y, en fin, nadie sabe para quién trabaja. Pero pocos más, realmente la conspiración de Querétaro fue pequeñita. Otro criterio que podría utilizarse es aquellos que encabezaron, que fueron los comandantes en jefe, por decirlo así, del movimiento insurgente en alguna etapa. Pero, en ese sentido, pues no podría mencionarse, por ejemplo, a la corregidora de Querétaro, o a doña Leona Vicario, o al propio Vicente Guerrero, que no fue comandante en jefe. Si este fuera el criterio, tendría que escogerse alguno de los personajes del movimiento autonomista de la Ciudad de México de 1808. Es decir, podría gritarse válidamente, viva verdad, suponiendo que el síndico procurador de la Ciudad de México hubiera sido el líder, yo creo que se lo pelea mucho con Azcárate, con el propio Virrey Iturrigaray, con Fray Melchor de Talamantes, que por ahí anda también. Pero bueno, pongamos el más famoso, quizá por su pinta, de Founding Father de Massachusetts, el licenciado primo de verdad. Podría decirse, viva verdad, viva Hidalgo, viva Rayón, bueno, viva Allende, que también fue comandante en jefe, a la deposición de Hidalgo, viva Rayón, viva Morelos, viva Mina, viva Mier y Terán primero, viva Mina, y después viva Iturbide. Ahí quedarían todos los que encabezaron de manera, perdóneme, pues sí, quedarían de alguna manera con sus errores y con sus villanías en algunos casos, pero quedaría completo el hilo conductor de comandantes en jefe. A ese grado es importante el movimiento de 1808, y en ese sentido su inspirador ideológico, el licenciado primo de verdad es importante. Bueno, dicho todo esto, que fue un preámbulo demasiado largo, y en el que me metí en demasiadas Honduras, hay que decir lo siguiente, con mucha frecuencia tengo la impresión de que menospreciamos la influencia que tuvo la inquina, la enemiga, incluso diría yo el asco, que sentían nuestros padres fundadores hacia lo francés y concretamente a sólo Napoleónico en 1808. Siempre decimos, bueno, es que el momento justo para alcanzar la independencia lo encontraron los criollos con la invasión napoleónica a la península ibérica, y entonces con ese pretexto alzaron la voz y el 15 de septiembre, el 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo llamó a la insurrección. A ver, sí, no cabe duda que el pretexto funcionó, pero también creo que el tema es multifactorial, multiforme, multicolor, que había otros factores quizá más importantes incluso que el tema del pretexto. Porque si hubiera sido cuestión de pretextos, un siglo antes de todo esto, con la guerra de sucesión española, pues nos hubiera ido mucho mejor. Y América toda, no sólo la Nueva España, permaneció fiel, incluso después de aquel terrible motín que ustedes recordarán de 1792, perdón, de 1692 que implicó la quema de la Puerta Mariana del Palacio Real. Bueno, aún después de ese motín y con la guerra de sucesión a plenitud, que fue una guerra mundial, o sea, de un lado estaban los ingleses, de otro lado estaban los franceses y todo el mundo se estaba peleando, incluidos austríacos y prusianos, incluso italianos, por la sucesión en España, entre Borbones y Austrias. Si queríamos tener un momento propicio, ahí nadie nos hubiera dicho absolutamente nada ni nos hubiera hecho la guerra y sin embargo la Nueva España permaneció fiel. Le decían, el rey es el Austria, Carlos de Habsburgo, viva Carlos de Habsburgo. Luego le decían, no, fíjate que es Felipe V de Borbón, viva Felipe V de Borbón. No hubo bronca. Y también, tampoco me van a decir que no había patriotismo creollo, ¿no? Ya había mucha simiente de que éramos una cosa distinta a la España peninsular, a la España europea. Y si no me creen, ahí están los poemas de Sor Juana o ahí están los escritos de Carlos de Sigüenza y Góngora. O sea, por patriotismo creollo tampoco quedaba, por protonacionalismo tampoco quedaba. No, yo creo que hay que tomar muy en cuenta, porque el propio Hidalgo y el propio Allende lo dicen, hay que tomar muy en cuenta la inquina antinapoleónica. El francés es el ateo, es el hereje, es el impío, es el que viene enviado por la Revolución Jacobina, por la Revolución Francesa, a mudar las costumbres de la Nueva España. Y el reino no tiene por qué permitir eso. Entonces, aquí hay un primer factor que me parece que de repente menospreciamos al hablar de la precursión de la independencia de México. Verdad, Azcárate, el mismo Talamantes, tienen bien clarito que el enemigo a vencer es no sólo el francés, sino el afrancesado. El español que le va a entregar la monarquía y entre esas partes de la monarquía la joya más preciada de la misma que es la Nueva España, a Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes conocen los acontecimientos de 1808 y deberíamos conocerlos todavía más a fondo, porque si cabe, son más importantes para el proceso de independencia que cualquier otra cosa que haya ocurrido durante el siglo XIX. En 1808, 1808 alborea con un pleito por la sucesión, por un pleito entre el papá, Carlos IV, y el hijo, Fernando VII de Borbón, por ver quién debía ser el rey. Viene el famoso motín de Aranjuez, viene la caída en desgracia del privado Godoy, viene la exaltación al trono de Fernando VII y el pleito que continúa con su padre. Eso es 1808. Entre tanto, los franceses adueñándose de media Europa. Entre tanto, Napoleón Bonaparte convenciendo, un poquito antes, tratado de Fontainebleau, convenciendo al príncipe de la paz de que tenía que aliar a España con Francia para repartirse, entre otras cosas, Portugal y convertir al príncipe de la paz, a Manuel Godoy, en rey de los Algarves. Todo esto es el contexto. viene la famosa petición de paso de los ejércitos franceses rumbo a Portugal por España, Portugal que es y sigue siendo desde entonces y desde mucho antes la gran aliada de Inglaterra y con ese pretexto, ahí sí pretexto, el mantenimiento de las tropas francesas invadiendo la península, tomando Madrid y engañando a los Borbones, qué cabeza cabe que Napoleón Bonaparte que era un general de la revolución francesa podía querer a los Borbones, los odiaba, eran sus enemigos naturales, quería quitar a todos los Borbones de las casas reinantes en Europa y quería poner la famosísima nueva dinastía de los Bonaparte. Pasó en Holanda, pasó en Nápoles, iba a pasar en Italia con el rey de Roma, pasó incluso en Suecia con un general francés, el famoso Bernadotte y pasó, llegó a pasar en España y en las Indias. Bueno, pero los Borbones se lo creyeron y se fueron alegremente con Napoleón a Bayona a que Bayona, a que Napoleón, perdón, actuara como un amigable componedor, un árbitro de la disputa entre Carlos y Fernando. Ese traslado de Fernando VII por los franceses más allá de los Pirineos hacia Bayona, ese traslado hacia Francia es precisamente lo que causa el alzamiento del pueblo español, el famosísimo alzamiento de Madrid el 2 de mayo y luego los fusilamientos que pintó Goya el 3 de mayo en la colina de Príncipe Pío en 1808. ¿Qué pasa en Bayona? Pues que el árbitro no salió muy buen árbitro, más vivo que cualquier otra cosa. Napoleón Bonaparte les dice pues ni fu ni fa, ni es chana ni es juana, va a ser el que yo diga. Así es que regrésale la corona a tu papá y el papá que me la dé a mí y yo aquí decido a quién se la doy. Y no se la da a ningún Borbón, ni siquiera se la da a un español, se la da como es célebre a su hermano José Bonaparte. Y no contento con eso, reúne unas cortes, diputados, entre los que hubo por primera vez diputados constituyentes de América, hubo un diputado por esta ciudad de México que se llamaba José del Moral y los pone a discutir una constitución que les entregó el propio Napoleón, es una típica carta otorgada de carácter constitucional, les dice discútanla, votanla, y ese es el famoso decreto constitucional o la carta constitucional de Bayona de 1808, anterior en cuatro años a la carta de Cádiz, anterior en cuatro años a los elementos constitucionales de Rayón de los que hablaremos al ratito. Así es que, ese es el panorama. Fernando VII permanece preso de Napoleón y permanecerá preso de Napoleón durante toda la guerra de independencia española, que así es como le llaman los españoles a este movimiento, y estas son las noticias que llegan a América en aquel momento. Como dice el profesor François Javier Guerra, hay que ponernos en los zapatos de estos personajes. Las noticias, pues no llegaban evidentemente por Twitter, se tardaban en llegar y primero te llegaba la noticia, a veces con meses de diferencia, la noticia que había ocurrido después. Por ejemplo, te podía llegar antes la noticia del alzamiento de Madrid que la noticia de las abdicaciones de Bayona en favor de Napoleón o que la deposición mediante el botín de Aranjuez del gobierno del privado Godoy. Así llegaban, un poco en desorden, a veces llegaba un barco antes que otros. A Venezuela llegaban antes las noticias y eso explica mucho del procedimiento independentista venezolano que lo que llegaban a Veracruz. Desde Canarias era mucho más fácil llegar a Venezuela, en general al Caribe, que a Veracruz. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y de repente un día amaneces, así sí como el padre Hidalgo, amaneces con la novedad de que la monarquía está acéfala. Les ruego que se coloquen en el plano de lo que son mexicanas y mexicanos. Vean nada más cómo somos presidencialistas en este país. Hoy, 2018, ¿verdad? Presidencialistas para todo y por su orden, no sólo el Ejecutivo de la Unión, en donde se ve muy claramente, sobre todo cuando hay una figura del peso específico del presidente electo, ¿no? Todo mundo está yendo a la Colonia Roma a decirle, señor, por favor, mire usted que tengo este problema, que no sé qué, me salió un barrito aquí, este, ¿no? Todo. El presidente de la República lo puede todo. Esto es 2018. Lo mismo, estoy seguro, ocurre en sus condominios, en la sociedad de alumnos de la Escuela del Joven, en la sociedad de padres de familia, ¿no? Nadie se resigna a ser el tesorero del comité de administración de su condominio, ¿no? No, en México hay que presidir. Si no presides, no eres nadie, secretario general, no, presidente. Para todos somos presidencialistas y si no me creen, vean cómo es importante quién preside la Suprema Corte, que no hace más que presidir a diez de sus pares, quién preside la Cámara de Diputados, quién preside la Cámara de Senadores, lo importante es quién preside, el gobernador del Estado, el presidente municipal, ni siquiera le decimos alcalde, que sería lo lógico, es el presidente municipal. Ahora, vámonos doscientos diez años para atrás. Resulta que así como somos de presidencialistas, de repente la monarquía está en la orfandad, está acéfala. Y llevaban las leyes de Indias, esto es bien importante aquí para quienes sean chilanguas y chilangos, ¿no? Un momento de orgullo, por fin, después de tantos desastres, y no sólo naturales, llevaban trescientos años las leyes de Indias diciéndonos que la Ciudad de México era la cabeza de estos reinos, que es puntualmente lo que significa la ciudad capital. Caput, cabeza. Bueno, pues no tiene cabeza la monarquía, pero el reino sí tiene cabeza, que es la Ciudad de México, el ayuntamiento de la Ciudad de México es quien representa al reino, cabeza, hoy por hoy de la monarquía, porque ya cayó la España europea, pues la ecuación estaba que ni mandada a ser. El licenciado, verdad, dice con toda claridad el 19 de julio, ante la llegada de las noticias de las abdicaciones de Bayona, la Ciudad de México como cabeza de estos reinos asume la soberanía y declara nula las abdicaciones de Bayona, no por haber sido arrancadas con violencia, que eso ya es suficiente causal de nulidad, diríamos los abogados, sino sobre todo, les ruego que pongan atención en esta palabrita que nos ha metido en un problemón a todos los hispanos desde hace 200 años y que por primera vez en los movimientos de independencia se pronuncia aquí, por ese señor, sobre todo son nulas las abdicaciones y las sesiones de Bayona porque les falta la voluntad de la nación, la nación, la palabrita parece, ¿no? Así, por eso yo le titulé así mi libro, Monarquía, la monarquía católica, la monarquía que viene desde los reyes católicos, pero nación y qué concepto de nación vamos a tener a partir de ahí. ¿De qué nación estaba hablando el licenciado Verdad? ¿De la nación panespañola, panhispánica, a un lado y al otro del Atlántico, de todos los reinos y provincias, de la corona de Castilla, de la corona de Aragón, de las Indias, incluidas las Filipinas, o estaba reduciendo su concepto de nación al reino de la Nueva España? No lo sabemos. Se le pidió que lo aclarara y siempre se anduvo por las ramas, era muy buen mexicano, muy mexicanote, el licenciado Verdad. Pero lo importante es que dice con toda claridad, los reyes no pueden disponer de lo que no es suyo. La corona no es de los borbones, ni de ninguna familia en particular. la corona es patrimonio de la nación y si quieren transigir con la corona tienen que preguntarle a la nación. Eso es lo que está diciendo un mexicanito de Aguascalientes ahí perdido en la inmensidad del Océano Atlántico. Eso es lo que está diciendo por primera vez en los movimientos de independencia de la España europea y de las Españas americanas. el concepto de nación. Vayan ustedes a saber qué quiso decir con esto. Porque lo que está ocurriendo del otro lado del Atlántico es que las juntas provinciales, las provincias de España, de la España peninsular, se levantaron contra los franceses y se levantaron contra sus reyes que habían cedido de manera tan fácil la corona a nombre de Viva, al grito de Viva Fernando VII que es puntualmente el mismo grito que da el cura Hidalgo en Dolores, defienden al rey deseado y se ponen a luchar en armas, se alzan en armas para que regrese a la península. Ojo, no son los reinos, a veces están encabezados por los capitanes generales de cada uno de los reinos, pero son las villas, las ciudades y las juntas provinciales las que defienden la autonomía de España respecto de la Francia de Napoleón. Es un movimiento provincialista. en España se llama movimiento juntista y lo que van a decir Azcárate, Verdad, Talamantes, el Marqués de Uluapa, el Marqués de San Juan de Rayas, en fin, todos los mexicanos de ese momento es nosotros tenemos derecho de ingresar al movimiento juntista de defensa de los derechos de Fernando VII porque en la corona desde época de Isabel la Católica y de Carlos V somos exactamente iguales. Somos reinos incorporados a la corona de Castilla en pie de igualdad. Esa es la expresión que usa Fray Servando Teresa de Mier para explicar este tema. ¿Cómo que en pie de igualdad? Sí, el reino de Sevilla, el reino de Granada, el reino de Jaén, los reinos del norte de España, Asturias, León, las ciudades con procuradores en cortes como Burgos, como Salamanca, como Zamora, como Tordesillas, son tan españolas y tienen tantos derechos como nosotros. Nosotros, el reino de la Nueva España pero también el reino del Perú, también la Venezuela, también el reino de Guatemala, también el río de la Plata, son reinos incorporados a la corona de Castilla, no a la de Aragón ni a la de Navarra sino a la de Castilla en pie de igualdad y recuperamos esa igualdad para reasumir la soberanía de lo que verdad llamaba la nación ante el robo ante el oprobio, ante la tiranía del tirano de Europa Napoleón Bonaparte. ¿Se dan cuenta cómo en el principio fue Napoleón y todo gira en torno de Napoleón? Bueno, también se habrán dado cuenta por qué le da un aire a John Adams el señor primo de verdad, ¿verdad? Está diciendo exactamente lo mismo que dijo el diputado por Massachusetts en el primer Congreso Continental y en el segundo Congreso Continental en 1776. nosotros somos Englishmen y nos están violentando nuestros derechos de súbditos de su majestad británica. Pues lo mismo está diciendo verdad, somos tan españoles como el más español y nos están mudando de rey y de dinastía sin consultarnos. Fíjense nada más, esto es julio 19 de 1808. Bueno, vamos un poquito para darle orden a esto porque a partir de 1810 la historia de la independencia se vuelve muy lineal, más o menos nos suena el cura Hidalgo, el grito de Dolores y luego el monte de las cruces y Allende que decía que hay que matar al cura porque ya se volvió loco y la huida a Catita de Bajan y luego si no hay una figura como la del cura Morelos pues probablemente se hubiera perdido el movimiento de independencia y luego vienen los indultos y luego viene el ejército trigarante y a grandes rasgos eso es lo que pasa. Bueno, tenemos el episodio de Javier Mina también, pero de esto que algunos llaman precursores de la independencia otros llaman movimiento autonomista para no llamarlo independentista aunque hablan claramente sobre todo Talamante se está hablando muy claramente de independencia y no de autonomía de esto sabemos muy poco hay que ir día por día y hay que reconocer los personajes entonces si me permiten hacemos una suerte de dramatis persone como dirían los del teatro aprovechando que ahora están tomadas las calles de San Ángel porque hay una obra de teatro en favor en beneficio de los damnificados del temblor de hace un año no sé que les pueda beneficiar que tomen las calles y que no lo dejen estacionarse a uno pero bueno ojalá que les llegue el beneficio a los damnificados y no a los señores de las franelas y de las cubetas no soy tan ingenuo me da la impresión de que no va a pasar así pero bueno en una de esas este país nunca deja de sorprender aprovechando eso vamos a hacerle como en el teatro quienes son los personajes uno de uno ya hemos hablado de licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos les ruego también que le pongan un acento un asterisco al nombre Francisco luego les voy a decir por qué y es bastante trágica la explicación pero está el virrey Iturrigaray y el virrey Iturrigaray pues era un caco como suelen ser los gobernantes de este país era un ladrón un caco venalísimo como Bransiforte dice Fray Servando Teresa de Mier un tipo que hacía negocios muy burdos era un lambiscón un lamebotas amiguete de Manuel Godoy el príncipe de la paz a tal grado le lamía las botas a Godoy que puso mandó poner el retrato de Godoy en la sala de sesiones del ayuntamiento que todavía existe es un precioso lugar ahí donde discutían Verdad Azcárate y el propio Iturrigaray todavía existe en el palacio del ayuntamiento ahí había un retrato del príncipe de la paz ya ven que palambiscones nos pintamos solitos bueno José de Iturrigaray es este virrey como les digo deshonesto lambiscón cobarde pero no le faltaban buenas ideas no le faltaba talento político y en este verano de 1808 va a ser alarde de ese talento político a grado tal que va a tener que haber un golpe de fuerza para evitar su entronización o su eventual entronización quien sabe entonces ahí está José de Iturrigaray que no es mexicano sino español peninsular pero el que si es mexicano es Juan Francisco de Azcárate que aquí anda este señor si quieren irlo a conocer está muy probablemente enterrado en la iglesia de Santa Fe de Santa Fe el antiguo pueblo hospital de Santa Fe que fundó Don Vasco de Quiroga que está un poquito abajo de la avenida Vasco de Quiroga en esa cosa que es como el nuevo Houston que se llama Santa Fe se llama Santa Fe precisamente por esta iglesia de Santa Fe en el antiguo pueblo es muy probable que ahí esté enterrado el licenciado Azcárate el licenciado Azcárate no murió después de 1808 es uno de los poquísimos protagonistas el otro es el marqués de San Juan de Rayas quizá los velle de Cisneros un poquitín que viven lo suficiente como para firmar el acta de independencia del país en 1821 lo firma en su calidad de vocal de la junta de la suprema junta provisional gubernativa que mandó erigir Agustín de Iturbide en 1821 ese es el licenciado Azcárate dicen las malas lenguas o más bien las buenas de mi destacada y querida amiga Isabel Tobar que por ahí dicen algunos que Azcárate no murió gracias a su gordura no sé si se alcanza a ver todo tiene ventajas en esta vida hasta estar gordo porque era tan gordo que se hubiera requerido mucho veneno privarlo de la vida entonces en la hipótesis de Tobar no murió por eso Azcárate así que tiene que darle las gracias a las gorditas y a los tamales y a las a la vitamina T que le dicen tacos, tamales y tostadas bueno también está el Marqués de Uluapa y el Marqués de San Juan de Rayas esta pequeña nobleza de la Ciudad de México que tiene ideas autonomistas muchas veces independentistas y que van a financiar poquito tiempo después el famoso movimiento de los Guadalupes que ha estudiado también la doctora Virginia y Virginia Guedea aquí afuerita en estos magníficos posters que se ponen en las rejas del instituto ustedes pueden ver una representación de doña Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín que es una gran heroína mexicana de la que se habla muy poco se habla mucho más de Leona Vicario se habla mucho más desde luego de José Faurtís un poquito más de Gertrudis Bocanegra pero se habla muy poco de Mariana Rodríguez Mariana Rodríguez era integrante de este grupo de los Guadalupes y Mariana Rodríguez del Toro encargada de privar de la vida en un atentado que se iba a hacer contra el Virrey Venegas un atentado fallido que le costó la vida a doña Mariana y a su marido por cierto bueno pues los Guadalupes estaban financiados cuando no integrados por esta pequeña burguesía esta pequeña nobleza de la Ciudad de México encabezada por los marqueses de San Juan de Rayas por el marqués de Uluapa y poco después por los más ricos la familia más rica del mundo que ya desde entonces teníamos ese dudoso galardón en México que era la familia de los Faguaga el marquesado del apartado un personaje importantísimo es Fray Melchor de Talamantes Fray Melchor de Talamantes es un fraile de la Merced cosa importante porque luego va a estar en la cárcel un buen rato y los frailes de la Merced como ustedes sabrán los padres de la Merced tienen el carisma de proteger y evangelizar a la ser capellanes de las poblaciones penitenciarias de algo le habrá servido eso a Talamantes en San Juan de Ulúa donde estuvo preso bastante tiempo no era mexicano era peruano para que vean otra cosa bien interesante las fronteras artificiales que hay en el mundo hispanoamericano todavía no funcionaban como funcionan hoy podías perfectamente ser integrante de un movimiento de independencia mexicano habiendo nacido en Lima como era el caso de Talamantes hay muchos casos en América Latina al respecto de hecho cuando logramos la independencia en 1823 se le da se le concede la ciudadanía mexicana a todos aquellos ya se decía hispanoamericanos ya no indianos de cualquier parte de las indias que hubieran combatido por la independencia eran mexicanos y entonces había incluso diputados cubanos o venezolanos en las primeras cortes del México independiente como ocurrió en Sudamérica también una y otra vez bueno como el propio Hamilton ya que estamos hablando de la independencia de los Estados Unidos pues Hamilton no había nacido en Nueva Inglaterra Hamilton había nacido en Curacao y sin embargo se entendía americano la expropiación del término americano esta que sufrimos hoy y que nuestros propios gobernantes en América Latina utilizan dicen fui a ver al presidente americano oiga señor y usted de donde es presidente de China o de del sudeste asiático bueno esa expropiación del sagrado nombre de América que decía el conde de Aranda es muy posterior tendríamos que esperar quizá hasta fines del siglo XIX después de la guerra del 47 para que los americanos por antonomasia sean los estadounidenses y no nosotros en este momento americanos son talamantes verdad ascárate y el que me pongan la definición de americano se da en contraposición al español europeo tampoco es que dijeran somos criollos también eso nos lo enseñan desde chiquitos los criollos los mestizos y los indios y los españoles las condiciones jurídicas son perteneciente a la república de españoles o perteneciente a la república de indios y en el medio están los mestizos en una indefinición jurídica bastante peculiar no es que dijeran oye a mí dame esto porque yo soy criollo mira mi credencial que dice que soy criollo Cádiz empieza la constitución de Cádiz muy liberal y muy liberal y lo que ustedes quieran pero empieza con esa payasada porque si se te podía reputar originario de África o con orígenes en el África reputara que pues cualquier cosa que eso pueda significar ¿no? ustedes vean un billete de 50 pesos de los que todavía hay por ahí y díganme si no se podía reputar con esos labios gordotes y esa nariz chata que tenía y la piel muy atesada como originario de África al mismísimo cura Morelos y sin embargo su partida de bautizo como todo el mundo sabe dice de condición español no dice criollo no dice mestizo no dice mulato ni pardo dice de condición español por contraposición ¿a qué? a las parcialidades de indios de naturales ¿verdad? si es que son más bien estos señores americanos antes que mexicanos antes que criollos antes que españoles o indios son americanos en las cortes de Cádiz se les va a llamar españoles ultramarinos españoles de más allá del mar y la nación que no definió verdad en Cádiz sí se define la nación es la reunión de los españoles en ambos hemisferios o sea ellos y nosotros abro otro paréntesis hoy que estoy muy de paréntesis nosotros qué bello es el castellano reconoce la alteridad la otredad cuando habla de nos en otros idiomas incluso en idiomas romances la cosa no es así desde luego en los lenguajes bárbaros germánicos y anglosajones menos nosotros nosotros en castellano reconocemos que somos otros para el vos otros reconocemos la alteridad la diferencia quizá por eso el crisol de otredad pues no nos ha salido tan 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 mal nos ha salido medio mal pero no tan mal como en norteamérica o como en australia como en escandinavia les está saliendo justo hoy a los descendientes de los vikingos sabemos sabemos que somos otros en relación con los demás como dicen los chinos ustedes creen que occidente es todo pero si juntas a china y a la india que son miles de millones de personas pues en realidad los que somos otros somos nosotros si es cierto no que se me había ocurrido cuando oí eso dije que el chino tiene razón nosotros somos minoría nos otros quien más bueno hay un personaje que a mí me encanta que es un oidor uno de los poquísimos oidores americanos que tenía la real audiencia que es don Jacobo de Villa Urrutia y ahorita van a ver por qué me gusta mucho el que no me gusta nada es otro oidor de la real audiencia que es don Guillermo de Aguirre que es uno de los principales contendientes contra el movimiento de independencia de verdad y de Iturrigaray está el arzobispo de México un político habilísimo Lizana el arzobispo Lizana y Beaumont habilísimo no se mete no se moja pum 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 pero al final como siempre pasa con los curas acaba ganando y el líder del comercio español en México que es un vasco don Gabriel de Yermo y que es el que finalmente va a encabezar el golpe de estado del 15 de septiembre de 1808 y va a lograr la deposición del virrey Iturrigaray también está don José Ignacio Belle de Cisneros que era el capellán de la colegiata de Guadalupe personaje importante y de una familia importante del ilustre y real colegio de abogados su hermano va a ser el diputado por la ciudad de México a las cortes de Cádiz y desde luego el viejito que no se enteró de nada y que va a ser el títere del golpe de estado y que va a ser nombrado virrey don Pedro de Garibay a fines de 1808 así como tenemos que tener claro los personajes también tenemos que tener claro lo que dice Rafael Diego Fernández este movimiento de 1808 deberíamos analizarlo día a día casi casi leyendo la Gaceta de México la prensa día con día porque las cosas cambian varían de un día a otro yo les diría de hora en hora y entonces dices de repente bueno la autonomía la independencia Fernando VII ya llegó la Junta de Sevilla ya llegó la Junta de Asturias la Junta Central la convocación a cortes bueno ya no acabas entendiendo ni quién es español ni quién es americano ni acabas entendiendo nada todo combinado hay que ir día con día y es hasta cierto punto sencillo no sólo porque estaba la Gaceta de México y la prensa de la época sino también porque las juntas del reino a las que convocó Iturrigaray son cuatro muy determinadas y cuando se reunió el Real Acuerdo que es la reunión del virrey con la Real Audiencia también se levantaron actas y también gozamos de esas juntas específicas del Real Acuerdo entonces hasta cierto punto la reconstrucción se torna entre comillas sencillas ¿por qué día a día? porque a veces como les decía yo llegan las noticias del alzamiento en Madrid o llegan las noticias de las abdicaciones y no las del alzamiento entonces no saben si España ya cayó en manos de Napoleón o no cayó si los españoles se están defendiendo o no se están defendiendo no saben quién estaba del lado de Fernando VII y quién no no saben en quién confiar los municipios criollos de 1808 esa es la verdad te podían estar viendo la cara de Tarugo las juntas de Sevilla la junta de Asturias hay una junta en Murcia también la primera junta que estuvo en Aranjuez ¿a quién le haces caso de toda esta anarquía? bueno a ver vamos un poquito día por día ya vimos lo que pasa el 19 de julio cuando llegan las noticias de las abdicaciones de Bayona y el licenciado Verdad dice que hay que reivindicar los derechos de la nación y que no se vale que contra la nación se mude de dinastía pero también dice una cosa bien interesante verdad que se ve que era un tipo bastante ilustrado a pesar de ser de una familia digamos de mediana posición de Aguascalientes que había venido a la capital un poco con una mano adelante y otra detrás el licenciado Verdad parece un abogado bastante bien formado era el síndico procurador no era regidor no era alcalde era síndico procurador que es como el abogado de la ciudad y pertenecía al ilustre y real colegio de abogados de México y por lo tanto podía litigar entre la real audiencia sin que hubiera aprobado el examen de pureza de sangre que debían aprobar los abogados en aquel entonces es decir parece ser que hubo un expediente ahí falseado el fácil expediente de acudir a la corrupción para que se brincaran los requisitos estos terribles de la pureza de sangre y de la cristiandad vetusta para poder ser incluso abogado bueno el caso es que el señor era abogado del colegio el caso es que era el síndico procurador del ayuntamiento y el caso es que dice la soberanía no reside en los reyes ni se pueden deshacer de ella la soberanía super ovnia lo que está encima de todo la soberanía reside en el reino ¿qué es esto? bueno pues esto nos lleva hasta la edad media rey más reino en la ecuación política de la edad media que pasó a la primera edad moderna rey más reino es igual a comunidad política y la única que es realmente soberana es la comunidad política el poder le viene a los reyes sí de dios pero a través de la comunidad política como habían dicho los teólogos juristas españoles de los siglos 16 y 17 la que es soberana es la comunidad política verdad está diciendo que el reino es decir los nobles pero también los sacerdotes y también el pueblo llano los burgueses los tres estados de la revolución francesa los tres estados generales esos conforman el pueblo el reino y el reino es soberano no el rey por lo tanto no puede el rey deshacerse de la corona ni regalársela a su amiguete Napoleón sin que concurse la voluntad del reino y por eso propone que se renueve el juramento de fidelidad de la ciudad de México al virrey ojo pero no en su calidad de virrey en su calidad de otro yo alter ego del rey la figura del rey que no podía estar en todos los reinos de la monarquía evidentemente porque no tenía don de ubicuidad la figura del rey tiene un sustituto en indias un alter ego un otro yo que es el visorrey el virrey y por eso se renueva el juramento en la persona de Iturrigaray de esta muy noble muy leal e imperial fíjense como se llamaba muy noble muy leal e imperial ciudad de México cabeza de los reinos y provincias de la América septentrional se renueva el juramento a Fernando VII a través de la persona de su virrey y Fray Melchor de Talamantes que no era miembro del ayuntamiento pero que era muy cercano al marqués de Uluapa que era un regidor del ayuntamiento como ha quedado dicho Fray Melchor de Talamantes lanza su idea de que este reino que ha renovado el pacto de fidelidad al rey a través de la persona del visorrey y que tiene además la recuperación de la soberanía como un reino incorporado a la corona de Castilla en pie de igualdad tiene derecho es más tiene el deber de convocar a un congreso nacional ojo con la palabrita congreso nacional de procuradores de diputados de las villas y ciudades de la nueva España es más dice de la América septentrional y porque es importante que distingamos entre Nueva España y América septentrional porque la América septentrional no es solo el reino de México no es solo el virreinato de la Nueva España son también las comandancias de provincias internas allá en el norte vayan ustedes a saber hasta dónde podía llegar en la imaginación hasta el Oregón o hasta Alaska si me lo preguntan ¿no? podía y de hecho incluía al nuevo reino de México a la Alta California a Coahuila y Texas todo eso y luego hacia el sur incorporaba la América septentrional el reino de Guatemala que no es la actual república de Guatemala que tantos ejemplos de valentía nos está dando el día de hoy en su combate contra la corrupción haríamos muy bien en voltear todo el día estamos viendo a los gringos fíjate lo que hacen los guatemaltecos vas a ver que están bastante más civilizaditos que nosotros por lo menos dan ejemplo de bravura y de legalidad pero no es solo la república de Guatemala sino las otras repúblicas que ustedes conocen de Centroamérica esas integraban el reino de Guatemala en la América septentrional incluso un actual estado mexicano el estado de Chiapas y está incluía también el Caribe español Cuba Puerto Rico Santo Domingo la parte española de Santo Domingo y en una de esas incluía hasta la Florida las dos Floridas bueno todo eso en la idea de Talamantes debía elegir diputados para reunir un congreso en la ciudad de México cabeza de estos reinos que representara a la nación y aquí si ya no cabe hacer distinciones si verdad no había hablado con claridad de la nación mexicana Talamantes comienza a hablar con mucha claridad de México como una nación distinta a España y distinta a Sudamérica México la América septentrional una nación en sí misma de hecho el licenciado Azcárate el licenciado Azcárate dice hay que quemar ese libelo ese opúsculo ese librajo del 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 fraile Talamantes porque es un libro incendiario es un libro insurgente es un libro rebelde contra el rey y nos van a echar la culpa de que nosotros estamos asusando para la convocación de este congreso pero nadie sigue Azcárate señal de que a Iturrigaraya verdad les gustaba la idea desde luego a Uluapa le encantaba y a San Juan de Rayas también les encantaba la idea de convocar un congreso es una idea dos años anterior a la convocación de las cortes de Cádiz que es exactamente la misma idea nada más que con diputados de toda la monarquía y hay quien dice oye pues es que igual Italamantes hasta pensaba convocar también a diputados de Sudamérica y eventualmente de las juntas provinciales europeas pues en una de esas y hubiéramos trasladado la casa y corte de la corona de Castilla a la ciudad de México de hecho el marqués del apartado como es célebre le construyó para esos efectos a Carlos IV un palacio que está ahí enfrentito del Templo Mayor ahí iba a vivir el rey de haberse venido aquí y nuestra historia probablemente habría sido muy distinta se habría parecido más a la del Imperio del Brasil seguramente por esta idea de que la casa reinante pase a América y gobierne en el caso de Brasil los Braganza gobernaron durante todo un siglo como reyes de todo el imperio brasileño emperadores del Brasil pero pues no pasó no vinieron ni vino tampoco la corte y al contrario se le hizo la guerra a esta idea la real audiencia dominada por españoles el ayuntamiento está dominado por americanos por criollos era el único reducto realmente que teníamos de ejercicio del poder lo que sí éramos era regidores síndicos procuradores alcaldes pero casi nunca éramos gobernadores casi nunca éramos corregidores alcaldes mayores y mucho menos virreyes ni arzobispos que es de lo que se queja Bolívar en su célebre carta de Jamaica de 1816 los criollos tenían hasta cierto punto vedado el ejercicio de los cargos de superior gobierno la audiencia que está dominada por españoles aunque no son exclusivamente peninsulares la audiencia dice espérame espérame talamantes espérame verdad la ciudad de México no tiene ningún derecho ninguna atribución para convocar cortes sin la concurrencia de la voluntad del rey por una antigua ley de indias que decía más o menos de la época de Carlos V que decía que ciertamente Lima la ciudad de los reyes en el virreinato del Perú y la ciudad de México en el de la Nueva España eran cabezas de estos reinos y que tenían que tener el lugar principal en las juntas de procuradores ergo en los congresos que se convocaran dentro del Perú o de la Nueva España pero que estos congresos estas juntas de procuradores nunca se podían convocar sin que concurriera la voluntad del rey y este señor el gordito que se salvó por los pelos Azcárate este señor le contesta una cosa fabulosa a los oidores dice oye en derecho toda cláusula de imposible cumplimiento se tiene por no puesta y el rey legítimo de España y de las Indias que es Fernando VII no puede cumplir convocando a cortes de la Nueva España porque está preso de Napoleón en Valencia fíjense como el pleito está a alto nivel entre virrey ayuntamiento por un lado audiencia y comercio por el otro las cláusulas imposibles de cumplir se tienen por no puestas ¿para qué vamos a convocar un congreso de la Nueva España? una junta de villas y ciudades de la Nueva España para mantener unido el reino esto también se nos olvida una y otra vez y no vemos los ejemplos que tenemos más a la mano si no se hubieran tomado este tipo de decisiones y después el imperio de Iturbide y después la República Federal pues muy probablemente hubiéramos terminado desmembrados como terminó desmembrada Centroamérica era urgente mantener la unidad no de la provincia porque no era una provincia la Nueva España sino el reino de México que así se llamaba el reino de la Nueva España tenía que permanecer unido ¿y cómo iba a permanecer unido? convocando un congreso de representantes de procuradores de sus villas ciudades y dicen y lugares así ¿no? y lugares o sea puebluchos lo que no alcanzara la categoría de villa o de ciudad le dice talamantes lugares ¿no? Ayuntamiento y Virrey proponen unirse entonces al movimiento juntista y ya tienen noticias de que hay juntas provinciales de defensas de los derechos de Fernando VII allá en la península hay que convocar juntas del reino no al congreso todavía que quería talamantes sino dice Iturrigaray a las principales figuras del reino que están todas en la ciudad de México esto le ha de haber caído fatal a los tapatíos ¿no? que también tenían una audiencia la audiencia de Guadalajara y sin embargo no se convoca a las grandes figuras de la nobleza del clero ni de la pequeña burguesía tapatía sino sólo a la chilanga con dos o tres excepciones porque curiosamente sí se convoca a dos representantes de la villa de Jalapa en la intendencia de Veracruz ¿por qué? no sé pero firman los representantes de Jalapa y también firman lo que es siempre criticamos y la nueva España y que la opresión y que pobres los indígenas sí nosotros no hacemos nada por nuestros pueblos indios o hacemos muy poquito por nuestros pueblos indígenas y estas juntas del reino están firmadas por los caciques y jefes de las parcialidades de indígenas del Valle de México o sea concurrieron a las juntas del reino a las que convocó el mismísimo virrey de la nueva España hoy nuestros políticos encumbrados se toman una foto con el alcalde de San Juan Chamula pues nada más en campaña y eso así porque queda muy bonito y le dan el bastón de mando y ya nunca los vuelven a ver en seis años aquí en la junta en donde estaba el virrey de la nueva España estaban las cabezas de las parcialidades de San Juan Teotihuacán y de Tlatelolco así nada más para abrir boca y San Juan Tenostitlán que también había una parcialidad de indígenas que se llamaba así bueno las juntas del reino se reúnen cuatro veces como ya les dije el 9 y el 31 de agosto y el primero y el 9 de septiembre en la primera junta se decide no reconocer a la suprema junta de Sevilla autonombrada suprema de España e Indias manda un representante uno de ellos de apellido Jauregui era cuñado de Iturrigaray y se ve que no le caía nada bien porque entonces dice no, no le vamos a hacer caso a mi cuñado no vamos a reconocer la soberanía de la junta de Sevilla porque no nos queda claro que Fernando VII haya nombrado junta representante de sus derechos a la de Sevilla y al día siguiente con tan mala suerte para los comisionados de Sevilla llega un pliego de la junta de Asturias en Oviedo en donde dice no, no, no no le hagas caso a los sevillanos la suprema de España e Indias somos nosotros la junta de Asturias y entonces Iturrigaray dice no, bueno esto ya parece feria todo mundo es supremo pues en realidad nadie es supremo díganme quién tiene la representación de Fernando VII o mejor déjenme formar mi propia junta les digo que no le faltaba talento de argumentación a Iturrigaray el 13 de agosto el 13 de agosto de 1808 se renueva el juramento de toda la ciudad ya no sólo del ayuntamiento de todos los estamentos de la ciudad de México que era capital de este reino y por lo tanto se renueva el juramento de fidelidad a Fernando VII de todo el reino de la nueva España el mero día de San Hipólito que como ustedes saben se conmemora la entrada de Hernán Cortés venciendo el sitio de Tenochtitlán hace casi 500 años el 13 de agosto era el equivalente al 15 y 16 de septiembre de aquella época entonces tiene un marcado simbolismo que el 13 de agosto la ciudad de México vuelva a jurar a Fernando VII y el 27 de agosto el santo oficio de la Inquisición dice no, 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 no espérenme verdad Azcárate y los regidores y hasta el propio Iturrigaray han incurrido en herejía la doctrina de la soberanía popular de la soberanía del pueblo o del reino como ustedes quieran llamarle es herética el poder le viene a los reyes directamente desde Dios y todo lo demás que se diga es herejía eso dice el santo oficio de la Inquisición en México o sea que como ustedes verán hay problemas por todos lados unos piensan esto otros piensan lo otro unos son tachados de herejes otros son tachados de entreguistas del régimen a Napoleón unos son tachados de independentistas otros son tachados es un desastre ahora sí que todos contra todos y lamiéndose los bigotes y Iturrigaray que como buen político no podía dejar de ver que ha río revuelto ganancia de pescadores y que en una de esas se nos ocurría a los mexicanos parece ser que contaba con el entusiasmo del licenciado Verdad se nos ocurría decir bueno ya basta de desastres tenemos un virrey al que ya juramos pues de una vez lo hacemos rey su mujer era muy ambiciosa y seguramente también estaba por la labor de convertirse en reina de la nueva España entonces al comenzar septiembre hace 210 años podía pasar cualquier cosa en la nueva España al declararse supremas todas las juntas europeas España ha caído en anarquía dice Iturrigaray y entonces cuando se da este pleito entre Sevilla y Asturias Iturrigaray se decide hacerle caso a Talamantes y convoca a un congreso le manda una carta a todos los ayuntamientos de México que no se crean que eran muchos no eran más de 50 en aquel entonces después con la aplicación de la constitución de Cádiz es cuando se multiplica el número de ayuntamientos en Indias y llegamos a tener más de mil al comenzar la década de los 20 pero antes de esto antes de la constitución de Cádiz eran no más de 50 ayuntamientos se convoca a los ayuntamientos para que viene un apoderado un apoderado de cada ayuntamiento a este congreso que Talamantes había llamado Nacional de la Nueva España y que dice la real audiencia que dice el oidor Aguirre no, 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 no espérenme esa reunión de apoderados de cada ayuntamiento se va a parecer en demasía a los estados generales que hicieron la revolución francesa en 1789 y no lo dice Aguirre pero lo digo yo se va a parecer en demasía al congreso continental que se reúne en Pensilvania en Filadelfia en Pensilvania en 1775 cuidado cuidado con esas reuniones porque de ahí lo único que va a salir es una revolución y una revolución más tremenda más ateísta más independentista que la revolución que estamos tratando de evitar de la mano de Bonaparte pues claro conocían medio conocían lo que había pasado en las trece colonias y no había pasado hacía demasiado tiempo sabían que por ahí se podía incendiar el reino esto es primero de septiembre y Turrigaray parece dueño de la situación convoca a los apoderados de los ayuntamientos sigue habiendo comida que esto es bien importante mientras en España en la España peninsular comienza las hambrunas comienza la guerra terrible que pintó Goya comienza la gente en Madrid y en Cádiz a comerse a las ratas y después de las ratas se comían a los gatos y después empezaron a comer a lo que hubiera ¿no? las escenas son tremendas la nueva España como no está invadida por los franceses mantiene sus cosechas mantiene su autosuficiencia alimentaria se puede dar ciertos lujos incluso envía dinero para combatir al francés a las juntas provinciales en España y Turrigaray insisto está dueño de la situación o cree estar dueño de la situación el 9 de septiembre la última junta del reino dice que urge reunir al congreso para conocer la voluntad del reino de la nueva España en casos hipotéticos ¿en qué casos hipotéticos? tres sobre todo uno de ellos por cierto años después sería combatido por Morelos ¿se acuerdan ustedes que Morelos decía ya no se crean esas historias de que vino Fernando VII disfrazado a la nueva España y de que lo vamos a coronar rey de México quítenle la máscara al movimiento Fernando VII está preso de Napoleón si no es que ya se murió bueno una de las hipótesis que maneja Iturrigaray es probablemente Fernando VII se evada de su prisión en Valencia y llegue a Veracruz y entonces necesitamos tener un congreso de las ciudades y villas de la nueva España que lo reconozcan como rey que lo juren in situ como rey vuelvo a pedirles que se coloquen en la situación de aquel tiempo ¿no? hoy por hoy es muy fácil reconocer a todos los vemos en la televisión en los medios de comunicación sabemos quién es Salinas sabemos quién es López Obrador sabemos quién es Trump sabemos quién es Felipe VI de Borbón ¿verdad? los vemos y además pues hay mecanismos de reconocimiento la huella ¿no? pero en aquel entonces como pasó en el imperio ruso un iluminado ahí dice yo soy el el Zarevich Dimitri ¿no? hay hasta óperas hay obras literarias sobre el tema ¿no? era un monje ortodoxo todo el mundo fíjense que no se murió Dimitri ¿no? y aquí está y reivindicó la corona de los Zares de Rusia ¿no? como siglos después pasaría con la famosa historia de Anastasia ¿no? bueno pues aquí también tienes razón y tu rigaray va a llegar cualquier aventurero y va a decir yo soy Fernando VII y a ver quién le dice que no va pues nadie lo conoció es que no nos damos cuenta de veras no nos damos cuenta de cómo han cambiado los tiempos pero ustedes nada más piensen que un hombre que amó tanto a España que incluso dijo vamos a desatar el nudo sin romperlo ¿no? que independizó este país ofreciéndole la corona del imperio mexicano a los españoles y que era hijo de españoles nunca puso un pie en España en la España peninsular me estoy refiriendo a Agustín de Iturbide o sea ¿qué noción de España podía tener este señor que nunca estuvo ahí? así eran las cosas claro llega Fernando VII o un tipo que se hace pasar por Fernando VII y a ver dile que no es con tantito que imite el acento español y para como somos de malinchistas los mexicanos sí, mira es el rey le ofreces a las hijas y véngase a bailar su majestad y no sé qué tanto bueno esa era una hipótesis otra hipótesis es que la princesa del Brasil que era una borbona española la princesa Carlota Joaquina que tenía el plan de venir a México llegar a las costas de Veracruz y asumiera la regencia de la monarquía católica y dice Iturrigaray y si eso ocurre ¿quién le va a decir que no a la princesa Carlota Joaquina de Borbón que está en Río de Janeiro se había casado con un braganza con don Joao ¿no? ¿quién le va a decir que no a esta señora esa es una segunda hipótesis y una tercera y la peor ¿qué pasa si José I Bonaparte nos envía un virrey? ¿qué pasa si el lugarteniente de Napoleón el gran duque de Berge que se apellidaba como el gobernador de Oaxaca por cierto Murat Joaquín Murat ¿qué pasa si Joaquín Murat nos manda un virrey? ¿quién le va a decir que no? de hecho llegaron a llegar representantes de José I a la Nueva España diciendo bueno pues ya las cosas cambiaron ahora su rey se ha pedido a Bonaparte y los va a tenía razón Iturrigaray ¿quién le va a decir que no a un visorrey o a un capitán general enviado por José Bonaparte? tienen que estar reunidos en un congreso para conocer la voluntad del reino y en esto es secundado por verdad se le conmina se le comisiona al oidor mexicano Jacobo de Villaurrutia que era el único respetado por ambos mandos ¿no? le tenían respeto en la audiencia y le tenían respeto en el ayuntamiento se le comisiona para que estudie los causes procesales adecuados los causes políticos pero también jurídicos para convocar a las cortes del reino de la Nueva España que hubiera sido bueno pues el primer congreso propiamente hispanoamericano y el primer congreso en la Nueva España y que nos hubiera dado una independencia pacífica pues mucho tiempo antes de la guerra de independencia yo creo que era el camino adecuado pero bueno ya veremos ahorita mismo cómo se frustró Villaurrutia dice bueno sí se pueden convocar las cortes pero con estas y estas condiciones los oidores le dicen no estás loco déjame analizar más detenidamente tu proyecto y en eso llega el 15 de septiembre el día de San Porfirio como ustedes saben llega el 15 de septiembre y Turrigaray sigue sintiéndose dueño de la situación y en ese día que nosotros usamos para la verbena popular del grito de dolores el comercio de la Ciudad de México el comercio peninsular encabezado por Gabriel de Yermo toma el hoy Palacio Nacional toma el Palacio Real saca de sus habitaciones en ropa interior al virrey a la virreina y a sus hijitos que eran bastante menores abren el famoso armario de la virreina y encuentran ese collar de perlas y dicen miren corrupta vean nada más era una suerte de María Antonieta de la Nueva España cargan con cadenas a Iturrigaray y lo envían a Cádiz lo envían a la península y se acabó el virrey es un golpe de estado en la madrugada del 16 de septiembre de 1808 sus compañeros no corren con mejor suerte son apresados a Azcárate verdad velle de Cisneros el canónigo de la colegiata de Guadalupe es apresado con un curioso cargo dice tú y Iturrigaray querían incendiar la basílica de Guadalupe querían que nos quedáramos sin la tilma de Juan Diego fíjense como la política es canija pero pues como no si ustedes querían acabar con lo más preciado que tienen los mexicanos y ahí va a dar al bote don José Ignacio Belle de Cisneros y el fraile de Talamantes es enviado a San Juan de Ulúa donde morirá unos años después en condiciones ya les digo deplorables que le deben haber pesado mucho y más a un fraile mercedario como don Melchor de Talamantes bueno porque les decía que era importante como se llamaba Francisco Primo de Verdad porque como es célebre gracias al libro rojo Francisco Primo de Verdad es encontrado muerto en extrañas circunstancias el día de su santo el día de San Francisco el 4 de octubre en las crujías en la cárcel del arzobispado de México lo mataron no lo mataron se suicidó esos suicidios tan raros de tres balazos por la espalda ahí está el dibujo en el libro rojo de Riva Palacio el pobre licenciado Verdad colgado como lo encontraron sus carceleros en la mañana del 4 de octubre colgado de la pared quién sabe bien a bien qué pasó con el licenciado Verdad lo que sí es que pasó un mes verdaderamente infernal en la cárcel del obispado y el obispo Lizana pues como no queriendo la cosa se mantuvo del lado de los peninsulares pero tampoco era demasiado descarado al respecto era un hombre era un buen político un buen conciliador era padre espiritual tanto de criollos como de europeos y desde luego de indígenas entonces como que no tomaba mucho partido pero en este caso no le quedó de otra más que votar con la audiencia la deposición legal cumpliendo con los requisitos legales de José de Iturrigaray como virrey porque decían Iturrigaray se quiso exceder en sus facultades se excedió en sus funciones y la legislación de indias nos permite al arzobispo y al real acuerdo a la audiencia nos permite deponer a un virrey que ha incurrido en actividades en actitudes tiránicas y por eso ni siquiera hubo pliego de mortaja nadie se esperó a ver quién era el virrey que hubiera nombrado el rey deseado en caso de existir de subsistir el real y supremo consejo de indias no vamos a nombrar al primero que pasó ahí a un mariscal el mariscal Pedro de Garibay que era un hombre de mucha edad que ya no andaba para pelearse con nadie y que hizo exactamente lo que el comercio la audiencia y el arzobispo le dijeron que hiciera don Gabriel de Yermo por cierto como que le dio cargo de conciencia se le ofreció después por las cortes la real condecoración de Fernando VII como héroe de la guerra de la independencia española porque Gabriel de Yermo había depuesto al tirano Iturrigara y había mantenido fiel a la nueva España a la madre patria y Yermo no acepta la medalla señal de que tenía algún cargo de conciencia y se dice no la verdad es que no obre bien y no estoy muy orgulloso de eso y ahí permanecerá después Yermo con una vida bastante en la oscuridad a pesar de ser el líder de lo que hoy llamaríamos la cámara de comerciantes más poderosa de la ciudad de México Garibay don Pedro Garibay el nuevo virrey inmediatamente ipso facto reconoce a la junta de Sevilla como suprema de España y de las Indias y entonces se acabó la crisis constitucional ya teníamos una junta la sevillana encima de nosotros mandándonos ya ni para qué convocar cortes de la nueva España y vamos a esperar qué es lo que sigue en los acontecimientos de la península lo que seguirá será que la junta de Sevilla se une a otras juntas provinciales marcadamente la de Valencia la de Murcia terminan convenciendo a la de Asturias y generan la célebre junta central la junta central que estará presidida por el conde de Florida Blanca aquel viejo ministro de Carlos III y que va a convocar a América a que envíe representantes a su seno los reinos americanos teníamos derecho de enviar un representante por cada virreinato o capitanía general a la junta central esto conforme a la convocatoria del 22 de enero de 1809 y con eso nos daban así como un caramelito no mira vas a gobernar España porque vas a tener representantes tuyos en la junta central sí nada más que mayoritarísimos era un representante por cada virreinato o sea iba a haber cuatro representantes tres más por cada capitanía general o cuatro más por cada capitanía general un total de ocho o nueve representantes de América y en cambio las juntas provinciales de la península pues todo mundo hasta chambería y lavapiés cualquier barrio de Madrid tenía su representante en la junta central pues nos mayoriteaban de todas todas lo mismito pasó en las cortes de Cádiz que dicen hoy sí nos dejaron tener diputados y que fue Ramos Arispe y que Guridi y Alcocer qué buena onda los españoles ahora sí nos tratan como iguales sí maestro nada más que había 60 diputados de la nueva España que era el reino más poblado y más grande y más extenso de toda la monarquía contra las diputaciones asturiana castellana leonesa incluso catalana que eran 200 y tantos tarugos te ganaron todas las votaciones eso sí ganaba los debates pero pues los debates sirven para dos cosas los mayoritearon también en las cortes de Cádiz el 22 de enero de 1809 esto estoy seguro que como buenas mexicanas y buenos mexicanos que son les va a hervir la sangre un poquitín a mí también me da coraje el 22 de enero de 1809 la junta central de España dice y los invitamos a que envíen a sus representantes porque América nunca más será una colonia de España nunca habíamos sido colonia si ustedes recuerdan mis palabras en esta tarde y en todas las demás en que he estado encargado de aburrirlos en este sacrosanto recinto jamás he dicho la colonia me chocan esas cursilerías el México colonial vamos a tener es que este hotel es colonial pues estos no eran colonias eso eran las 13 colonias que es otra historia en cuanto a organización éramos reinos incorporados a la corona de Castilla en pie de igualdad pero los liberales de la junta central peninsulares nos están diciendo ya no son colonias ahora son parte integrante de la monarquía hombre muchas gracias desde 1521 en el caso de México pero bueno te agradezco el detalle de reconocérmelo nada más que estamos en 1809 esto no le podía generar ningún tipo de aprecio a los americanos una minoría ridícula y que te concedieran como gran regalo ser parte integrante de la monarquía en minoría en representación en la junta central y para muestra dos botones del mismo año 1809 el alzamiento en Quito la primera acta de independencia que se firma en Hispanoamérica que es la del reino de Quito en 1809 y la conspiración de Valladolid de Michoacán en donde expresamente los conspiradores Michelena y García Obeso reivindican que ante lo que les había ocurrido a Azcárate y a Verdad no quedaba otra que alzarse en armas contra el régimen tiránico opresor de los gachupines como empieza a llamárseles en la Nueva España es decir claramente los conspiradores de Valladolid están muy molestos por lo que había ocurrido en el verano de 1808 en el ayuntamiento de la Ciudad de México con mucha claridad están muy molestos por la deposición y el encarcelamiento del virrey Iturrigaray con mucha claridad están molestos con la muerte del licenciado Verdad es una de las causas de la independencia y el que los españoles no nos traten en pie de igualdad y nos den graciosamente la calidad de parte integrante de la monarquía que en la Junta Central no tengamos paridad representativa como luego no la vamos a tener en la regencia y luego no la vamos a tener en las Cortes de Cádiz son causas de la independencia así es que no solo es la inquina contra Napoleón que lo es sino también esta idea de que los españoles ahora sí nos están oprimiendo los españoles europeos creen que la nación española solamente es la península y que no puede abarcar a todo el inmenso imperio de las Indias como ustedes saben el 16 de septiembre de 1810 el cura Hidalgo da el grito de dolores había habido ya alzamientos no solo en Quito sino en mayo en el río de la plata y en abril en Venezuela en la Capitanía de Venezuela luego el 18 de septiembre o sea ayer en Chile se da el alzamiento independentista el 24 de septiembre de 1810 ocho días después del grito del cura Hidalgo se inauguran las Cortes de Cádiz en donde los americanos salvo por el caso de un diputado solo vamos a tener representación supletoria solo vamos a tener al inicio de las Cortes de Cádiz representantes suplentes en lo que llegaban los diputados electos por las provincias y ayuntamientos de Nueva España de Perú de Río de la Plata y de Venezuela también de las Capitanías Generales esto es 1810 como verán el movimiento de independencia tiene sus raíces y no es que empezó mucho antes del grito de dolores y bueno ahora sí si quieren hacer sus preguntas aprovechando que la lluvia nos va a mantener aquí un buen rato gracias 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 por ver el video.